¡Estando Ready! Cinco años de prepararla con masa e ingredientes frescos todos los días. Cinco años de darte la mejor pizza siempre lista para llevar. ¡Ready Pizza! Celebralo vos también comprando tu pizza favorita. ¡Ready Pizza! Siempre fresca, siempre caliente, siempre lista para llevar. Ordena y retira en tu restaurante más cercano al WhatsApp 7060-6500. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa también. Estamos también disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En vivo también estamos y solamente para el mercado de Costa Rica en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta. Estamos en el canal 549 de Liberty, en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Todos los demás, a la hora que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar a los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, Siempre Poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que los miembros de la OTAN emitieron un comunicado al final de su cumbre en Vilnius, la capital de Lituania, en el que dicen que eliminan la necesidad de Ucrania para completar lo que se le conoce como el plan de acción para la membresía, que es un paso formal antes de llegar a formar parte de la OTAN, de esta alianza, y este comunicado, esta declaración de la cumbre, reconoce el progreso substancial que Ucrania ha hecho en llevar a cabo reformas tanto democráticas como militares. Entonces, esta eliminación de este plan de acción significa que Ucrania puede pertenecer, pasar a ser parte de la OTAN cuando los aliados acuerden que pueda así hacerlo. Es decir, acuérdense que todos los aliados, todos los miembros de la OTAN tienen que estar de acuerdo en que un nuevo miembro pueda entrar, 100% de ellos tiene que estar de acuerdo, acuérdense lo que le pasó a Suecia. Entonces, este comunicado dice que Ucrania puede unirse a la OTAN cuando todos los miembros estén de acuerdo y las condiciones se cumplan. Es decir, todavía no está Ucrania en la OTAN, ¿cierto? Y aparte, hay otro punto muy, muy importante a este respecto y es que Estados Unidos, que es una... Esto lo estábamos hablando ayer, Estados Unidos que es uno de los países y no es que el país que más apoya a Ucrania en su lucha contra Rusia y que más apoya para sacar a Rusia de territorio ucraniano, que lo apoya con todo tipo de recursos, es Estados Unidos, sin embargo, el impedimento principal para que Ucrania forme parte de la OTAN. Aunque usted no lo crea, suena una ironía, pero así es como es. Hay que decir que antes, justo antes, tomando el avión, estaba tomando el avión Joe Biden para irse a Bill News a Lituania y al pie del avión, después de que le preguntaron al respecto, dijo sobre Ucrania, no creo que Ucrania esté lista para ser miembro de la OTAN. Punto. Y cuando el presidente de Estados Unidos dice eso, es que no está lista, punto, se acabó. Sí, hay que decir que los analistas mencionan que, bueno, mientras que Joe Biden está dejando claro que no va a apoyar todavía a que Ucrania entre a la OTAN, también tiene el que verse no muy obstruccionista, porque hay que decir que el presidente de Estados Unidos tiene que ayudar a la OTAN a que haga un balance en el que es su principal dilema, que es cómo rehusarse, o sea, cómo negarse, cómo no hacer, cómo hacer que no Ucrania se una a la OTAN, especialmente mientras está en guerra, y ayer hablamos de esto y ahora lo volvemos a tocar. Entonces, ¿de qué manera la OTAN, y yo creo que esta manera está intrínseca en el comunicado que acaban de emitir? Es decir, ya todo está listo, sí, estamos de acuerdo, todos muy bien, etcétera, etcétera, ya casi todo está listo, tan pronto se cumplan todas las condiciones, Ucrania ya es miembro. Y este tan pronto se cumplan todas las condiciones, y que ya casi están todas las condiciones cumplidas, puede llevarse años, ¿verdad? Pero el punto es que Estados Unidos, y por tanto la OTAN, no quieren que Ucrania pertenezca a la OTAN mientras está en guerra con Rusia, punto. Y eso también lo dijo el presidente de Estados Unidos, y lo dijo con esas palabras. No quiero, o simplemente Ucrania no está lista a entrar a la OTAN mientras está en guerra con Estados Unidos, y en este momento, digo, mientras está en guerra con Rusia, en este momento le digo por qué. ¿Sí? Pero entonces la OTAN tiene que evitar o mostrarse abierta a Ucrania e invitante al mismo tiempo que no permite que llegue Ucrania a ser miembro, pero al mismo tiempo tiene que darle o evitar darle un motivo a Rusia para continuar con su guerra con Ucrania. Y ese es el dilema que tiene. ¿Sí? Entonces, efectivamente, Ucrania le dicen que está cada vez más cerca, cada vez más cerca, que ya casi, ya casi, pero no le abre la puerta completa y le tiende la cama. Así es que, ahí está. Y eso fue durante la cumbre de la OTAN ahí en Lituania. Lo que sí salió de esta cumbre, que fue definitivamente la noticia más importante, es ya por fin el apoyo, o el que dobló las manos, Turquía, a Suecia para que entre ya, para que se forme como parte, ya como el último, el miembro más reciente de la OTAN, Suecia. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué es que la Ucrania, y que Estados Unidos y que Ucrania, no quieren, en realidad, todavía que Ucrania pertenezca a la OTAN? Bueno, simplemente por un tecnicismo, porque los estatutos de la OTAN establecen que quien sea una fuerza extranjera ataque o invada a un miembro de la OTAN, toda la OTAN está involucrada en ese conflicto. Y una cosa es que todos los miembros de la OTAN apoyen a Ucrania en el conflicto contra Rusia, y otra muy diferente es que la OTAN está involucrada en el conflicto contra Rusia. ¿Me explico? Entonces, los miembros como miembros, o países miembros, apoyan a Ucrania y le ayudan, sí, pero no a la OTAN. Es importante, sobre todo en el mundo de la diplomacia, hay una diferencia importante. Y la realidad, bueno, y entonces, obviamente, es lo que quiere Zelensky, Zelensky es lo que quiere, que todo el grupo se involucre para correr a Rusia de Ucrania, por eso Zelensky quiere. Ahí estuvo Zelensky, por cierto, en la cumbre en Vilnius. Pero no, no, la OTAN no quiere, ¿verdad? No quiere, simplemente por eso que le acabo de decir. Pero en la práctica, pues es, básicamente, todos los miembros de la OTAN están apoyando a Ucrania. Hasta la propia Turquía, la propia Turquía, que es bastante, bueno, Turquía que es miembro de la OTAN, pero que, sin embargo, bastante aliada y cooperante con Rusia, dijo que quería y que Ucrania se merece pertenerse a la OTAN. Pero bueno, el punto es que no lo van a hacer todavía. De todos modos, no lo van a hacer todavía. Pero ahí está. Sobre este comunicado que emitió la OTAN, hay que decir que también mencionó que las políticas coercitivas de Chile son un reto para los miembros de la OTAN y su seguridad, e hizo un llamado a China para que no le provea de ayuda letal a Rusia. Dentro de la cumbre de la OTAN, los miembros, los países miembros de esta, prometieron más ayuda individual, país por país, a Ucrania. y el comunicado conjunto reiteró el compromiso de los miembros del grupo de invertir el 2% anual de su Producto Nacional Bruto en defensa. Hay que decir que el jefe de la OTAN, Jens Stottenberg, alabó los planes de defensa y aprobó que la cumbre haya incluido el acuerdo más amplio desde la Guerra Fría. Hay que recordar que ese es otro de los logros que hizo Vladimir Putin, que fue el reunir, reunir a la OTAN. Antes de la invasión de Ucrania, la OTAN estaba bastante dividida, sobre todo Estados Unidos. Donald Trump estaba peleado con Stoltenberg y con la OTAN y con Alemania. Y esto fue algo que logró Vladimir Putin. Obviamente no se lo esperaba. Y bueno, pues ahí está. Hay que decir que miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lograron reautorizar la ayuda a través de la frontera y las entregas desde Turquía hacia las áreas controladas por la oposición en el noroeste de Siria. Rusia vetó el extender esta operación humanitaria que primero fue autorizada en el año 2014 y Rusia vetó la extensión por nueve meses. Y a cambio, o en cambio, propuso seis meses y sanciones, o mejor dicho, y levantar las sanciones para el régimen de Siria, las cuales son impuestas por Estados Unidos, la Gran Bretaña y por Francia. Hay que decir que ante esto el embajador de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dijo que Rusia estaba actuando como el niño bully en el colegio. Ahí es que ahí lo tiene usted. hay que decir a nivel corporativo la Federal Trade Commission de los Estados Unidos que es el órgano antimonopolio de los Estados Unidos perdió en su solicitud para impedir que Microsoft comprara a Activision Blizzard esta empresa o firma desarrolladora de videojuegos. Y por tanto se aclara y se allana el camino para que se lleve adelante esta operación. La cual entonces como estaba planeada y pactada deberá cerrarse el próximo día 18 de este mes hay que decir que la juez que presidió este caso esta solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos esta solicitud del departamento por parte del gobierno de Estados Unidos para impedir que Microsoft comprara Activision Blizzard la juez dijo que no considera que la Federal Trade Commission pueda probar las afirmaciones de que esta fusión vaya a disminuir a la competencia y que en cambio ella piensa que los consumidores ella piensa lo que dice Microsoft literalmente que es que los consumidores de hecho podrán tener incluso más acceso a los juegos de Activision Blizzard y eso es lo que dijo la juez esto es interesante porque la cabeza de la Federal Trade Commission la cabeza del órgano antimonopolios de los Estados Unidos es en esencia una activista antiempresarial conocida bastante conocida que ella había escrito en contra de operaciones y de fusiones grandes como la de por ejemplo Microsoft y la de Activision Blizzard por tanto el que ella o la Federal Trade Commission que ella dirija o dirige se haya negado opuesto a la compra de Microsoft de Activision Blizzard era como algo esperado y normal en ella ¿sí? pero el punto que estoy tratando de hacer es que efectivamente pareciera que estas medidas que ella está tomando esta mujer está tomando pareciera claro que las está tomando desde la ideología desde la ideología desde su convicción y desde sus ideas las cuales evidentemente pareciera que no tiene nada que ver con la realidad de las cosas porque una cosa es la realidad otra cosa son las ideologías y esta mujer desde que la pusieron en ese puesto desde entonces ya tenía muchos señalamientos de que era alguien ideológicamente muy cargada y pareciera que no que la juez piense eso necesariamente no necesariamente que la juez piense eso pero que simplemente esta mujer no está pudiendo probar con datos con investigación etcétera la ideología que está metiendo a la hora de estar solicitando este tipo de cosas a la justicia y es lo que la juez fue lo que dijo dijo pues bueno o sea ya sé que te opones ya sé tus argumentos pero no me has presentado nada para sustentar tus argumentos y en cambio Microsoft vino y me presentó todo porque esto es importante o sea la verdad de las cosas es que y esto lo discutimos en su momento aquí en el programa la preocupación que tenía la Federal Trade Commission es decir esta mujer la preocupación que tenía que era que Microsoft iba a impedir que los juegos de Activision Blizzard estuvieran disponibles en otras cajas de juegos de la competencia de Playstation y de etcétera discúlpeme pero como yo no estoy en videojuegos no conozco pero los otros de la competencia bueno eso simplemente se evita poniéndole una condición para la autorización de que vas a dejar disponibles estos juegos a todas las demás plataformas por tanto tiempo por tantos años en el futuro fírmale aquí y listo y ya con eso se evita el problema pero esta persona no quiso dar esa opción o no no se fue por esa opción se fue por cancelarla por completo y bueno el punto es que va y para el 18 de julio va así es que ahí lo tiene usted hay que decir que este martes la economía más grande de Europa y por supuesto que la economía más grande de la eurozona Alemania liberó su más reciente dato de la inflación para junio y esta fue en 6,8 por ciento anual para el índice armonizado de precios al consumidor que resultó ser más alto de lo que se esperaba y un salto con respecto a el registro de mayo la inflación subyacente que excluye a los volátiles precios de la energía y de los alimentos fue de 5,8 por ciento que es arriba del 5,4 por ciento que se registró en mayo reflejando un aumento en los precios del transporte y pues definitivamente que este último dato muestra que la inflación en Alemania está siendo difícil de matar dura de matar definitivamente y esta es una de las razones por las cuales esta economía de Alemania está entrando en una recesión técnica o entró en una recesión técnica en el primer trimestre de este año hay que decir que los altos precios de los alimentos están afectando el resto del consumo de los hogares alemanes y el aumento en los precios de las materias primas y de la energía están afectando a las órdenes de las fábricas alemanas y otros datos económicos tampoco se ven muy buenos para Alemania porque cifras que se publicaron la semana pasada mostraron una caída mayor a la esperada en la producción industrial a mayo una caída del 0,2% comparado con abril aunque estos datos también reflejaron un sorpresivo aumento en las órdenes industriales del 6,4% y eso apunta a que la recuperación de Alemania de mínimo está trastabillando pero definitivamente es más lenta de lo que muchos estaban pronosticando a principios de este año entonces recapitulando la inflación en junio que venía cayendo en junio subió rompió su racha a la baja ahora cuando se armoniza y se compara con otros países de la Unión Europea los precios al consumidor aumentaron en 6,8% respecto de junio del 2022 y como decíamos este rebote es consecuencia sobre todo del aumento en los precios del transporte de los costos del transporte y también los intentos del gobierno de Alemania de su primera la inflación y también en su lucha contra los aumentos en los precios de los combustibles del año pasado y esto bueno pues de nuevo estamos hablando de la economía marana de Europa ¿verdad? y principal socio comercial de muchos de sus vecinos y bueno ahí está un grupo de científicos creen que el lago Ontario en Canadá está dando la mejor evidencia hasta ahora de que el planeta ha entrado en una nueva era geológica la época del antropoceno antropoceno en los 1950s porque sedimento en el lago Crawford que contiene plutonio radiactivo y carbón o mejor dicho ceniza de carbón está ofreciendo lo que ellos le llaman un récord exquisito o una evidencia exquisita del impacto humano sobre en la tierra del impacto humano en la tierra según lo que están diciendo estos geologistas o geólogos están debatiendo si llamar a estos actuales tiempos como el holoceno el cual comenzó hace 11.700 millones de años 11.700 millones de años es lo que dicen ellos bueno pues ahí lo pide usted bueno rápidamente informarle que este martes comenzó en Estados Unidos no sé si en América Latina porque como yo no soy usted me dirá pero empezó el famoso Prime Day de Amazon no sé si en América Latina también sea Prime Day supongo yo que sí pero lo que sí es que en Estados Unidos comenzó el Prime Day que en realidad no es un Prime Day es un Prime Days porque son dos días pero comenzó este martes y por supuesto que Amazon está esperando que este estos dos días del famoso Prime Day pues sea uno bueno una racha buena porque el crecimiento en las ventas de comerciales de Amazon excluyendo por completo excluyendo la división de la nube de Amazon fueron de solamente 8% en su más reciente trimestre que fue mucho más abajo de lo que se estaba registrando antes de la pandemia y eso es consecuencia en parte de una desaceleración de la economía pero también de una mayor competencia que está teniendo Amazon primero que nada está una rival de comercio electrónico conocida como Shane que es muy usada por los más jóvenes y que se está expandiendo más allá de la ropa fashion y metiéndose a categorías como son electrónicos etcétera y también este famoso Shane está ofreciendo ventas de terceros como una opción también muy como lo hace Amazon en su marketplace donde usted por ejemplo puede vender cosas en Amazon ahora también en Shane y mientras tanto Walmart que es la cadena comercial más grande de los Estados Unidos ha estado creciendo más rápidamente que Amazon en el comercio electrónico al mismo tiempo que Amazon ha fallado en hacerse comercial de tiendas físicas que es en lo que Walmart es fuerte entonces Amazon no ha tenido éxito haciéndole la competencia a Walmart en la calle mientras que Walmart si ha tenido éxito haciéndole la competencia a Amazon en la nube literalmente y encima de todo esto Amazon tiene encima las investigaciones antimonopólicas porque el mes pasado justamente el Federal Trade Commission inició una queja por las tácticas que usa Amazon para atraer a los consumidores a que se inscriban en la famosa membresía Prime la cual cuesta su platita al año casi casi de una manera que casi ni cuenta se dan los consumidores de que ya se metieron al Prime y se lo ofrecen por uno o dos meses y le meten ahí el servicio de streaming y ni cuenta uno se da y al mes ya le cargan la tarjeta de crédito y trate usted de cancelar eso y es imposible entonces ni se dio cuenta cuando se metió y cuando se dio cuenta no lo dejan salirse y eso es lo que está investigando el Federal Trade Commission de los Estados Unidos y por supuesto que esta práctica que está haciendo Amazon que no es la única que lo hace por cierto pero esta práctica pues va bastante poco consistente con la ambición de la propia firma de convertirse en la compañía más centrada en el cliente de la tierra y si si está muy centrada pero muchas veces en la manera equivocada vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Papi en tu mes quiero darte gracias por estar siempre a mi lado y por dejarme comer dulces a veces le pedí a Transcomer que hicieran algo especial para vos y van a regalarte dos millas Life Miles por cada dólar que inviertas luego puedes comprarte algo lindo o viajar a donde queras este mes del día del padre Transcomer te trae 2x1 en millas Life Miles por cada dólar invertido en inversiones de los 24 meses en adelante aplican restricciones Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros la semana pasada creo que fue la semana pasada no fue mucho más que eso aquí le informamos de esta noticia primero que nada esta es una reflexión que yo hago con usted porque no he estudiado el caso al respecto pero cada vez que usted va a un país cada país tiene su propia cerveza mínimo su propia cerveza nacional no y me parece a mí que es muy difícil pensar que en cada país que usted pueda ir y conocer la cerveza más vendida no sea la nacional ¿sí? a donde vaya me pareciera a mí lógico como pensar eso no es cierto no es cierto o sea si usted va bueno aquí en Costa Rica la imperial si usted va a Guatemala gallo si usted va a República Dominicana presidente y bueno esa es la cerveza nacional y es difícil pensar que otra cerveza que no fuera nacional fuera más vendida que la nacional no es cierto y bueno la noticia en Estados Unidos fue que por primera vez en muchas décadas una cerveza no nacional fue la más vendida en el país y esa cerveza no nacional es nada más nada menos que una cerveza mexicana producida en México importada que es la modelo especial la cerveza modelo especial que destronó a la icónica Bot Light como la cerveza más consumida en los Estados Unidos y para esto vamos a hablar con un experto en cerveza tú levantaste la mano mi querido Isaac queríamos hablar de cerveza y tú dijiste yo quiero hablar de cervezas Isaac Cohen nuestro buen amigo quien fuera jefe de la oficina de la Cepal en los Estados Unidos ¿cómo estás Isaac? te saludo con mucho efecto encantado Alberto como siempre un gusto un gusto no te queríamos preguntar a ti porque entre los análisis hablan de que el advenimiento de modelo especial que a mí en lo particular me sorprendió porque en primer lugar modelo especial es la misma cerveza la productora de modelo especial es la misma que produce corona y yo hubiera pensado que la corona era realmente la que hubiera destronado y no modelo especial yo no sé en qué momento modelo especial subió tanto más que corona incluso corona es la que tiene más publicidad en Estados Unidos entonces como que cuando se piensa en una cerveza mexicana se piensa en la botella con el trozo de limón ¿se acuerdan? ese es el anuncio famoso pero en rigor es modelo especial la campeona increíble ha destronado nada menos de a bot light y a bot light a bot light estaba leyendo los análisis y yo te quería preguntar si tú estás de acuerdo en eso habla el análisis decía que el hecho de que se venda tanto modelo especial habla de el aumento de mexicanos en Estados Unidos que están consumiendo modelo especial lo que significaría que el americano en realidad no es el que está tomando modelo especial ¿pudiera ser modelo especial la número uno en ventas en los Estados Unidos solamente por la garganta del mexicano? no pero sí le da una base de sustentación importante por ejemplo en el estado de California en el estado de California modelo especial es más que cualquier otra cerveza y todas las demás juntas eso le da una base operacional por así decir un mercado básico que le sirve pero en este momento es nacional ha superado a Bob Light por varios puntos porcentuales en el último trimestre y hay varios factores que explican eso no solo el hecho de que haya esta clientela especial que hay de parte de los hispanos en Estados Unidos pero lo cierto es que Estados Unidos es el país del mundo que importa más cerveza ningún otro país del mundo importa tanta cerveza y la razón por la cual tú mencionabas el hecho de que la cerveza nacional es la campeona es porque han sido monopolios protegidos ancestralmente en Guatemala por ejemplo una familia es propietaria de la cerveza y fue un monopolio durante 100 años porque no dejaban entrar cerveza importada lo mismo pasa en Costa Rica entonces esos monopolios se han venido abajo porque la cerveza se ha transnacionalizado y las grandes empresas transnacionales que hay como INDEV por ejemplo que por cierto es la dueña de la productora del modelo especial lo que INDEV no tiene es la distribución en Estados Unidos y eso es por una intervención de la sección de antimonopolios del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando INDEV en 2013 compró la productora del modelo en México la distribución no compró la planta compró la planta compró toda la operación tú conoces porque el modelo viene del norte viene de Monterrey no es cierto no modelo es del centro modelo es de la ciudad de México las que vienen del norte son las de cervecería Cuauhtémoc ah correcto modelo la cervecería modelo pero tú lo tienes bien ubicado en México hay dos grandes cerveceras o había que una es la cervecería modelo que es la casa y productora de corona modelo especial y negra modelo y en Monterrey está la cervecería Cuauhtémoc que es así a Carta Blanca y Bohemia correcto ¿quiénes son las familias dueñas de esas dos? la de modelo son era bueno la de la de la de la de Monterrey son los Garza Lagüera correcto Garza Lagüera Eugenio Garza Lagüera y la de modelo era no me estoy acordando en este momento se me fue el apellido se me fue el nombre pero pero bueno en todo caso en todo caso era lo mismo eran eran empresas protegidas propiedad de una familia que manejaban un monopolio un mercado cautivo y eso es lo que eso es lo que ha desaparecido porque esas grandes transnacionales lo que han hecho es comprar esas operaciones claro ahora van a México y compran modelo van a Guatemala y compran gallo y esas familias que estuvieron protegidas durante tanto tiempo se dan cuenta de que no van a aguantar la competencia internacional y venden y han vendido esas operaciones yo no sé si en Costa Rica ha pasado eso pero en Guatemala la familia que es propietaria era propietaria de la cerveza gallo vendió vendió esa operación yo no sé si está ahí ese fenómeno ahora ¿por qué el departamento de justicia de Estados Unidos se mete en eso? y eso es muy interesante porque cuando cuando Inver decide comprar modelo en 2013 el departamento de justicia le dice no usted tiene un problema porque usted tiene un distribuidor en Estados Unidos que es la compañía Constellation Brands que distribuye en Estados Unidos Corona distribuye modelo y distribuye Pacífico es una es una es una cerveza que no se conoce mucho en México pero se vende en Estados Unidos entonces el 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 Inver le propuso al departamento de justicia que lo que iba a hacer es le iba a dejar la concesión a Constellation durante 10 años y que a los 10 años Constellation le debería devolver la licencia porque ahora ellos eran los propietarios de modelo el departamento de justicia le dice no usted le da la concesión de la distribución de modelo en Estados Unidos a perpetuidad a la empresa Constellation y Constellation que en ese momento casi no vendía cerveza sino que vendía otros licores por ejemplo representa tequila a Casanoble en Estados Unidos y entonces Constellation se ve como el distribuidor exclusivo de esta cerveza y empieza a promoverla en ese tiempo la venta las ventas de cerveza de Constellation era alrededor de 10-15% de sus ventas hoy en día son 80% de sus ventas Constellation ha comprado en México una planta productora de cerveza entonces ¿qué pasa? Bud Light era la reina en Estados Unidos nadie la había podido destronar a pesar de como te digo Estados Unidos es el país que más importa cerveza en el mundo imagínate que el año el año pasado importaron 583 millones de dólares de cerveza en un año y de esos México abasteció 450 millones de dólares claro ahora hay que decir también una cosa mi querido Isaac tú vives en Estados Unidos yo viví y todavía pasó mucho tiempo en Estados Unidos y todo lo que tú quieras y todo pero la realidad es que las cervezas nacionales de Estados Unidos Budweiser Coors Light Bud Light Miller Light etcétera es que no son buenas cervezas o sea es que tú cualquiera de las cervezas que estamos hablando de Gallo de Guatemala Presidente República Dominicana Modelo Especial de México Bohemia las que tú quieras incluso si no la Imperial en Costa Rica Pilsner la que tú quieras son buenas cervezas la cerveza americana era malita 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 qué pena bueno pero hay también un acontecimiento que debo mencionarte y es el hecho de que las ventas de Bud Light se cayeron recientemente porque hicieron un error grave de comercialización se les ocurrió se les ocurrió enviarle una lata de cerveza con su nombre a un señor Mulvaney que es uno de los representantes más activos en temas de te lo voy a decir te voy a decir las siglas en inglés pero no es señor en realidad es que es mujer bueno pero lo que pasa es lo siguiente que le mandan esta lata a este señor esta señora hay que usar un pronombre neutro un trans 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 bueno exactamente en todo caso él la presenta en televisión y las redes sociales se le van encima a Budweiser y las ventas de Bud Light vienen para abajo en Estados Unidos y modelo especial sube a la par y ese es el ese es el el detonador si se quiere de la de lo que está detrás de todo esto y en rigor yo dudo mucho de que Bud Light pueda recuperar su mercado si la verdad es que fue una cosa media difícil de entender porque si hay alguien o sea no si hay alguien no el mercado que tomaba y consumía Bud Light en Estados Unidos era justo el mercado más hacia la derecha que menos apoya esos movimientos de LGTB etcétera etcétera entonces cuando sale Bud Light que le manda esta botella a este trans les pegó en el en el got a los consumidores de Bud Light precisamente y bueno ese es el el acontecimiento pero debo decirte que las ventas de cerveza de México en Estados Unidos que ascienden ya te lo mencioné a 450 millones de dólares al año de 580 que importa a Estados Unidos o sea estamos hablando de casi 70 o 80% de las importaciones de Estados Unidos son cervezas mexicanas y después de de México viene Francia China Italia el Reino Unido Holanda Alemania Canadá España y Chile y Chile todos ellos juntos no llegan a vender en Estados Unidos lo que vende México claro claro ¿por qué? porque precisamente por la vecindad por el hecho de que México ha hecho yo creo una campaña extraordinaria es lo mismo que ha pasado con el tequila también el tequila se ha vuelto una bebida nacional en Estados Unidos cierto cierto yo tengo que decirte hablando de el fenómeno de la mercadotecnia de la cerveza mexicana en México que tengo entendido que la mercadotecnia de la cerveza mexicana en México es hecha por estadounidenses no por mexicanos eso es lo que tengo entendido pero el punto es que a mí como mexicano yo llegué a vivir a Estados Unidos tú te acordarás en 1997 y mira que yo siendo del norte de México yo ya estaba bastante expuesto de todos los Estados Unidos pero finalmente llego a vivir a Estados Unidos en el 97 y una de las grandes sorpresas que me llevo y que desconocía al llegar en el 97 a Estados Unidos es que en Estados Unidos se celebra el famoso 5 de mayo el 5 de mayo el famoso 5 de mayo como una fecha muy mexicana la cual en México efectivamente es una fecha el 5 de mayo pero es una fecha patria pero no es de las más grandes ni mucho menos pero en Estados Unidos se celebraba el 5 de mayo y hasta la fecha se celebra el famoso 5 de mayo y yo me pregunto pero como es posible que aquí celebren cuando en México no el 5 de mayo como fecha mexicana y todas las indicaciones son que fue una estrategia de mercadotecnia de corona efectivamente de corona y ya lo es ya es o sea ya hoy tú dices 5 de mayo y es significado de fiesta y de tomar cerveza y todo mundo jura que es el día de la independencia de México y fue creado esto por corona según me dicen es cierto pero es interesante porque la comercialización de esos productos se hace a nivel masivo o sea en Estados Unidos el consumo de cerveza es la cerveza importada no es la más importante en el mercado finalmente estoy dándote las cifras de las importaciones nada más el consumo total de cerveza en Estados Unidos es mucho mayor pues es un mercado enorme y que no es un mercado que sea cerrado a las importaciones porque todas nuestras cervezas latinoamericanas con todo respeto Alberto son campeonas en su patio porque están ultra ultra protegidas eso es un resultado del proteccionismo el libre comercio destruiría esas empresas porque las comprarían inmediatamente como está pasando de hecho porque casi todas han sido compradas ya claro oye Isaac Cohen bueno pues la siguiente a ver si nos la tomamos no nada más platicamos de ellas ¿no? la modelo especial el otro día el fin de semana la pedí en un restaurante italiano en Nueva York y se me quedaron viendo como si antes como si que estuviera pidiendo algo muy especial la pedí en un restaurante y te gustó es buena ¿no? si claro bueno la mía es la otra la mía es la negra modelo esa es la realmente negra modelo esa es la que tomo yo esa es la se la recomiendo esa es muy buena cerveza es más oscura pero es una oscura ligera y muy sabrosa así es bueno pues Isaac Cohen nuestro buen amigo economista quien fuera jefe de la oficina de la CEPAL en Washington durante mucho tiempo te agradezco muchísimo que has chalado con nosotros un placer Alberto como siempre un abrazo Isaac otro bueno pues vámonos con otro colega bueno amigo que está ya con nosotros este mi querido Fernando Francia ¿cuál es tu cerveza favorita Fernando? la verdad que me gusta probar muchas me sumo a esa a esa invitación que hay ahí de cerveza saber si si lo hacemos en el quinto aniversario del programa yo prefiero un poco las más amarguitas digamos pero así como marca marca no tengo ahora voy a pruebo las cervezas que vos decías nacionales digamos en cada uno de los países porque es casi casi que turismo oye ¿cuál es la cerveza de Uruguay recuérdame? pues allá está hay una que se llama Pilsen y hay otra que se llama Patricia Pilsen creo que Pilsen quizás es la más comercial la más que tenga más más venta pero Patricia de la fábrica nacional Salus supongo que yo que todavía que es Uruguaya pero la verdad que ya a esta altura uno nunca sabe claro bueno adelante no me dejes interrumpirte si te dejo claro que si es tu programa es el día de la población hoy Alberto y estamos cerca de los 8 mil millones de personas en el mundo 8 mil millones que no son 8 billones ¿verdad? 8 mil millones en español digo cerca porque estamos a punto de llegar según algunas mediciones como el Census Bureau International Database de Estados Unidos que dice que vamos que faltan algunos poquitos miles o ya los pasamos según el Fondo de Población de Naciones Unidas que en septiembre anunció que del año pasado anunció que ya estábamos en los 8 mil millones fue un 11 de julio que se alcanzaron los 5 mil millones de habitantes según Naciones Unidas pero de 1987 y por eso hoy es el día mundial de la población y se espera que para 2050 haya casi 10 mil millones de personas y en 1800 la población era de mil millones de personas si vos ves la gráfica es como exponencial tiene obviamente unas razones eso por ahí de los años 50 del siglo pasado poco antes digamos poco antes poco después según el país del que se trate inicia este famoso boom demográfico esto es baja la mortalidad mientras que la natalidad se mantiene alta y boom somos miles de millones hoy por ejemplo en el mundo han nacido casi unas 300 mil personas pero han muerto algo menos de la mitad por lo tanto el ritmo de crecimiento de la población es acelerado ¿cuál es el problema de tanta población? bueno hay varios aunque el crecimiento en sí no necesariamente es el mayor problema en efecto somos demasiados y no nos detenemos de hecho en América Latina entre la tasa de nacimientos es de 1,5 a 3 hijos por mujer eso quiere decir que estamos más o menos en el promedio del 2,1 hijos por mujer que sería la tasa de reemplazo ¿no? porque hombre y mujer tienen un hijo y entonces pues ahí está hay que tener dos para hacer reemplazo pero según el Fondo de Operación de Naciones Unidas siempre África por ejemplo está entre 3 y 5 hijos por mujer y Europa anda en un porciento parecido al reemplazo de 2,1 o menos muchos países de Europa entre los más populosos está lógicamente China pero que va cabeza a cabeza con India ¿no? a veces gana uno a veces gana otro depende cuándo medimos y ¿sabes quién está en décimo lugar? México México lindo y querido Costa Rica está en el lugar 122 de más de 200 que hay en total y Uruguay está en 134 el top 10 China India Estados Unidos Indonesia Pakistán Brasil Nigeria Bangladesh Rusia y México bueno lo pueden googlear si no se acuerdan de la lista pero ojo que Japón viene en el lugar número 11 hay un problema de cantidad efecto sí pero los recursos existentes en la tierra bueno quizás podrían dar para todos pero hay un evidente problema de acumulación y de desigualdad el premio nobel de economía Joseph Stiglitz decía hace 10 años que el 1% de la población controla el 40% de los recursos del mundo eso ya cambió ahora deben dar cerca del 20% controlado por el 1% de la población o menos sin duda esa desigualdad en feroz aumento destruye las oportunidades de las grandes mayorías ahí está el mayor de los problemas quizás la calidad de vida de las personas no puede ser asegurada para todos de manera digna no digo que se iguale al 1% porque es imposible sino que sea mínima y digna la calidad de vida de todas las personas además de ese dato Stiglitz decía hace 10 años que una economía moderna requiere acción colectiva es decir que hay que abordar los problemas de forma conjunta para ello también hay que acotar los problemas no podemos abordar los problemas de 8 mil millones de habitantes pero quizás si de 5 millones en Costa Rica por ejemplo o de algunos miles de nuestra comunidad aunque vos y yo podríamos no podríamos solucionar los problemas de los 5 millones por supuesto pero pues quizás un poquito más cercano si las acciones colectivas se refieren justamente a eso las acciones que podemos realizar en grupo de personas en un grupo de personas que tengamos un objetivo en común que es mejorar la condición en la que estamos y pues alcanzarlo hace poco vi como Ligia Román se apuntaba con Maritza y otras mujeres a generar acciones colectivas desde la producción de cacao más allá del chocolate en la zona norte de nuestro país en Costa Rica también vi a Mayela que quiere crear un parque recreativo en Buenavista con sus compañeros de la municipalidad y la comunidad también a Juan Carlos que buscaba generar un app para que la población migrante tenga acceso a información al instante es difícil pensar en acciones colectivas de 8 mil millones de personas pero uno empieza por uno ¿no? o su entorno al menos definitivamente el nivel de natalidad de tasa de natalidad ha estado bajando en los últimos años ha sido ha disminuido y tú eres muy joven mi querido Fernando y tal vez no te tocó en Uruguay seguramente no tocó tampoco en Costa Rica pero en países como México en los 70's había programas gubernamentales dirigidos a disminuir la tasa de natalidad pero era la tasa de natalidad muy alta entonces yo me acuerdo cuando yo era niño en la televisión mexicana los anuncios de la promoción del estado de dirigida a bajar la tasa de natalidad no me acuerdo los eslogans en este momento que se usaban pero era un esfuerzo estatal de bajarle a la tasa de natalidad yo recuerdo al presidente mexicano Miguel de la Madrid en algún momento decir que el problema de la alta tasa de natalidad en México no era que a los mexicanos les gustara mucho a los niños el problema es que les gustaban mucho sus mujeres yo saludé a Miguel de la Madrid así que puedo acordarme de esos eslogans pero realmente no me acuerdo era muy chico ahora también hubo esterilizaciones forzadas eso va en contra obviamente de los derechos de las personas pero lo que pasa es que la mortalidad bajó tanto que obviamente me imagino que los gobiernos tenían que hacer algo con esa natalidad que se mantuvo alta en muchos lugares y empezó a caer en picada en muchos otros en Costa Rica andamos por abajo de ese número de 2.1 que dicen que es la la reproducción o la lo que haría que permanezca la población en el mundo pero la desustitución de bajarla un poco así es Fernando Francia muchísimas gracias bueno un abrazo grande próximo martes y bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A la 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas que la pasen muy bien a las 5 con Alberto Padilla se leen que la pasen muy bien y si te loen